¿Nos convertiremos en balas y bombas para defender a Kim Jong-un? ¿De qué se trata esto? Bueno, Kim Jong-un es el líder supremo de Corea del Norte. Es el líder supremo, no es el presidente, es el secretario general del partido, después te voy a contar por qué. Ahora, te cuento qué pasó. Miles de personas se juntaron en la plaza central, en el centro de Pyongyang, capital de Corea del Norte, para repudiar la agresión estadounidense en una escalada en la que Corea del Norte y Estados Unidos intercambian retórica cada vez más dura. Sin embargo, la agencia oficial de noticias de Corea del Norte, KCNA, dijo que ese país prevé un ataque con cuatro misiles para fin de mes a la isla de Guam. ¿Qué es la isla de Guam? Guam es una isla en el Pacífico en la que hay una base militar estadounidense, es territorio estadounidense, viven 7.000 militares y 160.000 personas. Parece que quieren tirar misiles por ahí cerca para mostrar que pueden tirar misiles, según el informe de esta agencia oficial. Sería la primera vez en muchos años en que una agresión de Corea del Norte cae tan cerca de territorio estadounidense, si se concreta esta promesa que salió en la agencia oficial norcoreana, no siempre lo que dicen los norcoreanos se hace realidad. Ahora, esto llega después de un intercambio de retórica cada vez más dura. Antes Estados Unidos había dicho que iba a caer, iba a llegar la destrucción del pueblo norcoreano y un tuit de Donald Trump detallaba fuego y furia para Corea del Norte. El mundo especula con una posible pérdida de control de esta crisis y una guerra con un país como Norcorea que tiene armas nucleares y que además está pegada a Corea del Sur, una de las grandes economías del mundo, no fabrican los teléfonos celulares, de hecho vos estás viendo esto gracias a Corea del Sur y en este contexto una disrupción o un ataque militar muy fuerte sobre Corea del Sur sería de consecuencias absolutamente mundiales. Y recordemos también que Japón está casi pegadito, Japón estaría muy involucrado en una acción militar junto con Estados Unidos y Corea del Sur. Así que complicación de contexto muy grande para tener en cuenta. Ahora, la perlita de esto, como te prometí al principio, viene ahora. Kim Jong-un es el líder supremo de Corea del Norte, es el nieto del fundador de Corea del Norte, quien fuera presidente después de una revolución que viniera en conjunto con la guerra de Corea en la década del 50, donde murió mucha gente, fue una guerra tremenda. Kim Il-sung, el abuelo del actual líder supremo, hizo la revolución, fundó Corea del Norte, la República Popular Democrática de Corea, quedó como presidente y un día se murió. Pero no lo querían pasar a retiro después de la muerte, así que el presidente eterno de Corea del Norte sigue siendo hasta el día de hoy Kim Il-sung. Después vino el hijo de Kim Il-sung, Kim Jong-il. Kim Jong-il también gobernó mucho tiempo y un día se murió, como la biología lo marca. Bueno, sigue siendo secretario general del Partido de los Trabajadores, o sea el Partido Comunista, y será secretario para siempre. Entonces, como no lo querían retirar, el tipo sigue en su cargo, aunque como su papá, o sea el abuelo del que ahora está mandando Corea del Norte, y Kim Jong-il, el que estaba antes, siguen en sus cargos eternamente. Ahora tenemos a Kim Jong-un, un tipo de más o menos 30, 31 años, no sabemos la edad, entre otras cosas, no sabemos nada sobre el tipo, y a este buen señor le tenemos que llamar líder supremo porque nos quedamos sin cargos. Esa es la realidad. Pero bueno, seguiremos en otro momento.